Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Soy César López, un músico interesado en la construcción de paz en mi país. Hace un tiempo venimos recolectando instrumentos musicales para llevarlos a algunas de las comunidades más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Esta iniciativa la llevamos a cabo convencidos de las profundas transformaciones que genera la música. Nuestro viaje continúa y queremos seguir recorriendo y explorando nuevos territorios. Viajaremos no solo entregando instrumentos musicales sino en busca de músicos y maestros para que entre todos escribamos la banda sonora de la paz. Esto es RE, Acordes de Esperanza. Salimos de Toribío, un lugar muy tranquilo, de mucho silencio y entramos a Suárez. Es un pueblo que nos recibe con algarabía, con bullicio, con ruido. Preguntemos a alguien dónde quedan los bomberos. Sé que falta mucho tiempo para irme de esta tierra Porque hay muchos que me quieren ver caer, ver caer Porque hay muchos que me quieren ver bajando Porque hay muchos que me quieren ver bajando Porque hay muchos que me quieren ver caer, ver caer Y desde el suelo me les vengo levantando Sí, seguimos pegando Buenas, ¿cómo le va? ¿Dónde quedarán los bomberos? ¿La estación de bomberos dónde queda? Aquí arriba ¿Derechito? Perfecto, vamos para allá Muchas gracias Aquí están las somanas Entonces La dirección que nos dan es acercarnos a la estación de bomberos Y cuando Mauricio me recibe y entramos a ese espacio Me llamó mucho la atención que Todo eso que hemos oído sobre ellos Todo el trabajo musical que se hace Las canciones que se componen Suceden en un pequeño cuarto Que les han cedido dentro de la estación En un espacio de 2x2 Mauricio ¿Qué más hermano? Yo soy César López ¿Cómo estás? Estaba buscando LH Producciones Sí, aquí ¿Acá? Sí Gracias Qué pena la demora Pero la carretera estaba Larga hermano Calcule mal el tiempo Pero gracias por esperar Un momento Están como grabando ¿Sí? Bueno, no importa Si te ponen las peritas Mientras terminas de grabar ahí Suárez tiene una particularidad además Y es que En el trabajo que hacen los chicos Se expresa Toda una cantidad de prácticas culturales Que son propias de la región Ellos están diciéndole a su comunidad Permanentemente Recordándole quiénes son Qué hacen Por qué hacen lo que hacen ¿Buenas? 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 ¿Quién es ahí? ¿Cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Yo soy César López Qué pena la demora, loco Pero un viaje largo por la carretera Pero aquí estamos No hay problema Gracias Un gusto conocerlos, parceiro Muy bien, muy bien ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Cómo van a ir? Bien Buenas cosas El grupo de nosotros Se formó hace Hace varios años En el 2008 Venimos trabajando De ahí empezamos a hacer Trabajo comunitario Trabajo con niños Jóvenes Y otras entidades Que nos venían apoyando Y de ahí empezamos A trabajar fuertemente En la parte social Hasta llegar al momento Ahora donde ya tenemos Un estudio montado Y trabajándole a la parte musical Fuertemente Para colaborarle a los jóvenes Que no pueden grabar En otro lado Y puedan ir a grabar A nuestro estudio Chévere que me contaran Un poco cómo nace El proceso Quiénes son De dónde nace la idea De crear este estudio Cómo fue que lograron Que los bomberos También les dieran un espacio ¿Cómo es la historia? César, pues nosotros Somos un grupo Que ya lleva Alrededor de ocho años Como grupo Como fundación Nuestra fundación Se llama Funarcul Traduce Fundación de Arte y Cultura Trabajamos con niños Adolescentes y jóvenes Y el grupo de nosotros Pues siempre ha De alguna forma Contribuido a la paz De este país ¿Con qué? Con letras Hemos visto que la oportunidad Para nosotros como suareños Desde acá Desde el norte del Cauca Es trabajar desde la música Tratar de decirle a Colombia Al mundo Aquí está Suárez Y estamos aportando Un granito de arena Estas canciones salen Con unos mensajes Muy importantes Mensajes sociales Mensajes que le enseñan A la gente Sí, claro Nosotros A diferencia de otros grupos Nos hemos enfocado En construir En escribir Digamos Canciones Con un contenido social Porque sabemos De que la música Es un instrumento Es una herramienta Fuertísima Es poderosa Para poder llegar A jóvenes A niños Adultos Ancianos Y poder transformar vidas Uno, dos, tres Dale, ¿ya está listo o qué? Dale, dale, sí Un momento Le damos ganancia A ver un poquito Dale De Black Power ¿Podemos probar a pájaros? Sí Ocho, hagamos un ensayo Dale No sé Estamos por este canal ¿Sí no? Fuerza Ánimo Dale De Black Power Vamos a romperla Dice lo melódico Somos jóvenes Que queremos Demostrar De que en Suárez Sí hay arte De que en Suárez Sí hay cultura Y la cultura Hay que promoverla A través de estos espacios Como tal ¿Qué es tan raro? ¿Qué la vieron en la esquina? ¿Ay, tan raro? LH Producciones nace con el objetivo de que nosotros antes teníamos que grabar en la ciudad de Cali porque no teníamos el espacio del medio y el tema económico, entonces nosotros de aquí de Suárez a Cali son 3 horas y por cada hora los cobran 40 mil, 60 mil pesos en Cali, entonces nosotros para grabar demoramos 6, 7 horas grabando una canción, entonces nosotros no teníamos el tema económico para pagar una canción, una grabada entonces nosotros nos dimos la tarea de trabajar, de hacer rifas, de gestionar, de tocar instituciones, alcaldías municipales pero de ver que en la alcaldía hay muchas instituciones, no nos apoyaban, llegamos a una ONG que se llama Fundación Plan con un trabajo con niños y niñas que hicimos, entonces les dieron, nosotros necesitamos un estudio y les dieron, bueno, que proponen ustedes, nosotros somos docentes, trabajamos el tema deportivo, la parte cultural en cambio eso nos dieron a este estudio de grabación, estos equipos, desde que los dieron a ese equipo nosotros estamos trabajando con niños y niñas. Para grabar verificamos que el volumen esté bien, lo vamos a tener aquí en este nivel de que no nos ature mucho el audio de lo que está saliendo allá, ya, seleccionamos el canal que en este caso vamos a grabar el 4, le damos R que significa grabar, cuando alguien se equivoque o algo o veamos que llegamos, grabamos lo que necesitamos, le damos pausa, como lo pasamos con la tecla grande, ¿no? Afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar a través de la alcaldía con Bellas Artes, aprender con Plan Internacional también en ese momento, en algún momento, y en este momento estamos dictando talleres con los niños, talleres de técnica vocal, talleres que tengan que ver con la música, se maneja percusión, aprender a tocar instrumentos, es lo que nosotros hacemos desde la fundación y es lo que estaba haciendo hace un momento con ellos. Vamos a arrancar, ¿estos listos? ¿Listos para la grabación? ¿Ya estamos listos? Sí. Llegó la hora, es el momento ideal, los niños y las niñas no nos dejamos cuidar, llegó la hora. La experiencia con los niños es muy linda porque es decir, bueno, aquí está esta herramienta, no simplemente los herederos porque no somos eternos para estar, sino que hay una escuela, hay unos niños que están haciendo escuela con nosotros y es tratar de dejar ese legado que nos dejaron nuestros ancestros a nosotros, tratar de transmitirlo a los niños. El momento en el que los jóvenes de LH Producciones se reúnen con los niños para transmitir su conocimiento, para enseñarles canciones, me recordó que en cada lugar que hemos visitado, cada comunidad siempre se inventa sus maneras para enseñar o para transmitir conocimiento. Sería imposible juzgar si el método es correcto o incorrecto, lo que sí vemos es que cada uno diseña la mejor estrategia, la mejor herramienta para que las nuevas generaciones aprendan y entiendan no solo la música, sino cómo incorporar en esa música el relato de lo que les ha pasado como comunidad. Nosotros tenemos que compartir lo que sabemos, multiplicar nuestros conocimientos. Uno de los sueños como fundación es llegar a todo Suárez, a todo el Cauca con instrumentos. Diga, si a usted le gusta la que cante, venga, venga, tenga la oportunidad de grabar su CD. Si a usted le gusta la música y toca el instrumento, tenga su tambor. Llenar de alegría sus corazones que tanto lo necesitan. Pues yo, pensando en eso y pensando en el proceso de ustedes, hicimos toda una búsqueda y conseguimos unas cosas para traerles, por supuesto un micrófono, una consola, cosas que les puedan ser útiles al proceso y que así sea para ir formando pequeños semilleros, para ir grabando su propia música, pues que les sea útil. Tener a César en Suárez es grandioso para nosotros. Ver cómo algo que ayer se utilizaba para el mal, para dañar vidas, hoy construye vidas. Y hoy sirve un instrumento para decirle a muchas personas, aquí estamos y podemos transformar, no simplemente el instrumento, sino a través de este instrumento muchas vidas. Quisiera también mostrarles la guitarra, la escopetarra, que es como un símbolo de paz, es un símbolo de armonía, de transformación, que tiene mucho que ver con el momento por el que pasamos. Esa es la canción, cambiamos armas por instrumentos. Eso escuché, que tienen una canción que se llama, que dice eso. Y qué bueno sería poder conectar la guitarra y tocar un poco juntos. Dale, dale. Sí, de una. Entonces, suélteme esa pista, maestro. ¡Sí! ¡Hola, mundo! Somos peocanos, con mucho orgullo, somos suareños, con un futuro, mi gente humilde, con fundamento, cambiamos las armas por instrumentos. Somos peocanos, con mucho orgullo, somos suareños, con un futuro, mi gente humilde, con fundamento, cambiamos las armas por instrumentos. Con instrumentos como estos, vamos a crear paz, vamos a hacer paz en Colombia, por eso decimos. Y por eso, mi Suárez, lo dicen nuestros niños, queremos paz, la Colombia unida, queremos paz, para cantar, para soñar. ¡Qué bien, qué bien, hombre! ¡Bravo! ¡Eso! Después de encontrarnos, de sentarnos, de contarnos quiénes somos y por qué estamos ahí reunidos todos, entonces yo saco la guitarra, la escopetarra, les cuento un poco la historia del instrumento y participo en una canción que venían componiendo ellos, una canción que por supuesto tiene los mensajes que ellos le quieren enviar al territorio y fue una interacción absolutamente natural, fluyó de manera muy sencilla, tocar juntos. El conflicto armado, pues, aquí en Suárez ha sido muy, o sea, ha sido duro. Había hostigamiento, escuchamos bombardeos, enfrentamientos entre los diferentes grupos. Somos víctimas de esa guerra que ha vivido el país, de ese enfrentamiento, porque hemos sido golpeados bastante. El Estado como tal tiene que hacer más inversión social en nuestro municipio, para que estos jóvenes que hoy en día se nos están matando, el tema de la situación de la delincuencia común, el tema del conflicto, hay que quitarle y arrebatarle a estos jóvenes al conflicto y meterlos a estos espacios culturales que le permitan a ese joven desarrollar otras cualidades, si no es la parte cultural, la parte agrícola. ¿Por qué? Porque es que nosotros sabemos que un muchacho que nosotros podamos sacar de las calles, que podamos enseñarle música o pueda grabar su canción y todo eso, lo mantengamos ocupado, va a ser una persona que va a servir más a nuestra comunidad. LH Producciones, música pa'l mundo. Gracias a todos ustedes, al Proyecto REG, a César, a todos los que visitan este humilde pueblo, subareños, construyendo desde aquí, para Colombia y el mundo. Para nosotros la música transforma. La música nos saca un poco del contexto donde hay violencia, la música construye, la música nos ayuda a crear, a pensar en cosas positivas. Entonces nosotros creemos que la música es una herramienta fundamental para el desarrollo del ser humano. Ese era el power. Die para power. Mano, qué gusto de verdad tener este momento de interacción. Voy a pedirle a Serafín, Serafín es la persona que nos apoya en todo este tema logístico, le voy a pedir que nos traiga los equipos. Gracias. Bueno, miren, esto es lo que viene para ustedes. Por supuesto, un micro que sabemos es muy importante para que puedan grabar. Muchas gracias, César. Aquí dice quien lo donó, Musicales Serrano. Bendito sea, muchachos. Bueno, esta consola que obviamente es esta vez bien novesita, pero también para que puedan seguir grabando, abrir la sala B. Gracias a ustedes. Muchas gracias, César. Gracias, César. Gracias, mi señor. Bienvenido siempre aquí en nuestro juego. Qué bacano. Como anillo al dedo decimos en Suárez, porque la consola la estamos necesitando, hemos tenido alguna falla con la de nosotros y de verdad que sentí una alegría que no la pude expresar. El tema del micrófono, ustedes lo pudieron ver, no tenemos muchos micrófonos, estamos grabando con un solo micrófono y nos toca grabar instrumentos de percusión con ese mismo micrófono que es para vos, ¿vale? Entonces, una alegría inmensa, un agradecimiento total desde los herederos y, por supuesto, desde este pueblo que los acoge y los quiere bastante, Suárez. Tomamos una foto. Con las copetarras. Vale, vale, con todo. Saquemos este corrupto de aquí. A ver qué tal está. No estamos locos. Sabemos lo que queremos. Este es mi Suárez. Nuestra música traemos. Pero es que no estamos locos. Sabemos lo que queremos. Este es mi Suárez. Nuestra música traemos. Mi Suárez es una canción que la compusimos los herederos. Es una canción que el nombre es muy disiente. Es el sentir suareño. Es el sentir de nosotros hacia Suárez. Y es vender los atractivos turísticos. La salvagina. La gente de Suárez. Suárez es un municipio multietnico. O sea, pero predominan más los afrodescendientes. La minería ha sido la transmisión por sus diversas formas de explotación. La calidad de mi gente son personas agradables. Pasando por los pelados. Y llegando hasta el alcalde. Tranquilidad. Armonía. Mucha tolerancia. Y aunque no haya dinero. Hay comida en abundancia. No estamos locos. Sabemos lo que queremos. Este es mi Suárez. Y nosotros pues tratamos de demostrar todo eso en nuestra música, en nuestras canciones, en nuestras letras. Plasmarla y mostrarla al mundo. Este es mi Suárez. Nuestra música traemos. De nuestra identidad te venimos hoy a hablar. A todas las personas que lo quieren escuchar. Aquí se toca jugar y se baila currulao. Pero con el rap ya lo hemos demostrado. Que somos negros. Conservamos la cultura. La llevamos en la sangre y a la misma sepultura. Dicen que los niños son presentes y futuros. Vemos en la calle. Para mí eso es muy duro. Levantarse bien temprano y coger para una escuela. Es hace siete horas solo con agua panela. En el canto y en el baile ha nacido otra opción. De ayudar a nuestro pueblo pero con el corazón. Yo me imagino a Suárez aportándole a nuestro país. Aportándole no solamente que vengan cosas. Sino que Suárez también diga aquí estamos. Y aquí también ponemos nuestro granito de arena. Para seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Me sueño para Suárez. Un Suárez con todas las posibilidades del mundo. Un Suárez musical. Un Suárez que hoy tenemos un presente muy bonito. Pero que es un futuro prometedor. Quiero ver mucho más gente. Muchos más jóvenes comprometidos con la música. Y de alguna manera nosotros arrebatándole. Quitándole jóvenes a la violencia. Y entregándolos a esa música. A esas manos de la música diría yo. Porque son manos abiertas para nosotros. Que nos permiten crecer. Y nos permiten desarrollarnos como personas. Y como pueblo o comunidad. No hay más que bailen la música urbana. Lo bailan mi hermana. Ana y Rihanna. Aquí es my party. No tengo buen rari. Pero anda bien bien. Como Choc y Blip. En mi techo bien melo. Y no sé comelo. Para mi partero. Ay tan raro. 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 Mi nombre es Ancís Arcano. José Ancís Arcano. Soy sobreviviente de la masacre de La Sonora. Y en este momento estamos en la vereda Puente Blanco. Municipio de Trujillo. Y en este momento estamos en la vereda Puente Blanco. Pro trading de la palrienda. USANDRO AFISfinden. Somos agricultores. Yo soy agricultor. Y en este momento tengo mi finca declarada como ozona biodiversa con el propósito de defender nuestro territorio. Su territorio produce más que todo el café, pero es un territorio que se da lo que uno es siempre. Es ganadero también, por la parte alta es ganadera. También se produce la mora, el hulo, el tomate de árbol, la papa, en la parte alta, en lo que es la cordillera, lo que es la parte fría. Mi padre, que también era músico, sacábamos canciones con mi padre, rancheras, sacamos una contestación a la ley del monte, que la ley del monte que le tocó grabar en una penca, y fue muy fácil cortarla y borrarla, entonces nosotros grabamos en una peña, para que no la corte nadie. Me la paso prendiendo velita, a un santo de devoción que tengo, y le estoy rogando noche y día, implorando por mi alma vacía, santo, santo, concede mi anhelo. La música para mí es todo. Yo me llego solo a esa casa y me cojo mi guitarrita y le pongo a sorronguearle ahí, y para mí se me olvidan hasta las deudas. Nos preparamos para salir hacia Trujillo. Trujillo es un lugar históricamente marcado por la violencia, pero, finalmente, como proyecto, RE quiere ayudar a construir un nuevo relato, destacando las habilidades artísticas y también lo que se ha cantado después de la muerte, para enaltecer su historia, pero también para sanar las heridas. Nico. Mi nombre es María Concepción López Gómez. Me dicen Conchita. ¿En dónde estamos? Estamos en Trujillo Valle, en uno de los municipios más bonitos del Valle del Cauca. Aparte de que soy madre cabeza de hogar, también trabajo en el Parque Monumento, soy la guía de este parque, soy la historiadora de este Parque Monumento a las víctimas de Trujillo. El Parque Monumento, digámoslo así, dicen que se hizo en homenaje a unos hechos violentos que ocurrieron acá. Siempre es un apogeo del paramilitarismo ya aquí en la zona, por lo que Trujillo es un corredor estratégico. Trujillo limita con Chocó, tenemos salida a Lobo Guerrero, Cali Madariena, Cali, tenemos salidas alternas por la soledad a lo que es Cartago, ya Pereira. Aquí lo que se pelean es el corredor. Aquí se suben por la cordillera y se bajan al río San Juan donde pueden mover armas y donde pueden mover droga. Por aquí no se puede usar la droga, pero la traen de otra parte, la cristalizan y la voltean al río San Juan y por ende al mar, al Pacífico, a salir por Buenaventura. Eso es lo que ellos pelean aquí, el territorio. No es plata, porque por aquí el más rico lo motila a la mujer. ¡Suscríbete al canal! Don César. Don Ancisa. ¿Qué le va? Qué gusto conocerlo. Igualmente, mi viejo. Me alegria tenerlo por acá. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Lo invito para mi casa. Bueno, camine, vamos para allá entonces. ¿Qué va, mi viejo? Me presento a Don Ancisa. Bueno, hermanito. Entonces, vamos para mi rancho. Lo invito. Vamos para mi rancho. ¿Cómo ha estado? Qué bueno conocerlo. Sí, gracias a Dios. Está muy linda esta tierra por aquí. Muchas gracias por recibirme en su casa, Don Ancisa. Don César por venir a nuestro territorio. Es un placer tenerlos acá. ¿Qué le gusta hacer? ¿A qué le compone? ¿A qué le inspira? A ver, yo he hecho canciones al despecho. Nos dejamos con la mujer. Ella hizo un cambio como muy brusco. ¿Entienden? Por un gamín. Sí. Entonces yo hice mi canción referente a ese bendito gamín. Ok. ¿Y la canción dice así? A ver, yo sí me demoro. Te voy a odiar, mujer, por todo lo que me has hecho. Con tanto tus desprecios y sin tener razón. Pero yo te prometo que pronto de olvidarte, te arrancaré del pecho y de mi corazón. Recuerdo aquella tarde cuando tú me decías que ibas a quererme de un principio hasta el fin. Bueno, mis canciones hablan más que todo de víctimas, de los masacres, de todo lo que ha pasado en Colombia, en los territorios. Pero más que todo hago memoria a nuestras víctimas, de donde voy. Por ejemplo, yo tengo memoria de víctimas del Naya, de la Juanita Angulo, que me encontraba en el relato y tuve la oportunidad de sacar una letra para... ¿Y usted ahí mismo coge el relato y lo vuelve una canción? Claro. Del relato yo saco la canción. Desde Bogotá, cuando empezamos a planear el proyecto, descubrimos toda la historia suya, la historia del proceso que tiene con los chicos y cómo en medio de toda esa historia emerge un personaje como usted que se la juega por rescatar esa música y por transmitirla a otras generaciones. A otras generaciones. Claro, mi viejo, eso es lo importante, que los muchachos también copien, porque con la música y con la cultura se rescata mucho, muchachos, del vicio y de los actores, que son los que son peligrosos en nuestro territorio para ganarse a los muchachos con la plata fácil. Vea pues, tremenda canción. Desde lo profundo del corazón, cierto que sí. Desde muy adentro. Ay, Dios mío bendito. Me deja usted pero conmovido. No me da pena salir a representar a mi vereda y a mi municipio. Tuve subido en la tarima en la plaza de Bolívar ahora un mes en marcha. Sí. Ahí ya casi no me subo. Pero me subí. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se imagina un montañero que va retacando para su decisión en la tarima. Quiero que los pelados aprendan a tocar guitarra porque por aquí no hay quien me acompañe, estoy yo solo en este momento, cierto. Pues quise embrucar a los niños en eso. Ya salieron los pelados del colegio. Pero acá para abajo no hay, acá no hay aprendices de guitarra. Pero sí vio que en el radio del carro iban oyendo reggaetón. Ah, sí, a ellos les gusta el reggaetón. Eso es lo de un grupo uno, por ejemplo. Yo me gusta la parrandera y me gusta la popular. Yo reggaetón no sé nada. Entonces yo dije, carajo, ¿por qué no hacemos algo para que estos muchachitos quieran aprender? Porque uno va al colegio y les dice, ¿quién quiere aprender a tocar guitarra? Todo el mundo quiere, hasta los profesores. Pero desgraciadamente eso no es cosa muy fácil. Pero sí resultaron unos diez niños que querían aprender. Entonces yo dije, bueno, yo voy a tocar con unos diez niños, pero vamos a ver cómo conseguimos instrumentos. Entonces yo comencé a llevar, yo tengo unas guitarritas ahí, unas mechitas, pero yo las tengo. Entonces me llevé mis guitarritas y yo vi que los niños tenían deseos de aprender. Por una parte, yo lo primero que toqué fue una bendita carrasca. Y amanecía con mi padre tocando un virgo. Después me le pegué al tiple y aprendí tonitos en el tiple. Yo les digo, yo les voy a enseñar mis tonalidades. Yo no sé mucho, pero lo poquito que sé me gusta compartirlo con la gente. Y me siento bien cuando veo que la gente está contenta con mi música, con lo poquito que sé. Aquí hay un colegio que enseñan hasta once. Ajá. Entonces eso es lo que me motiva a mí para... Don Ancízar tiene un pemillero de guitarras, de alumnos de guitarra, con sus básicos conocimientos del instrumento. Pero no ha sido un impedimento para reunir a los chicos de la vereda y poner en ellos la magia de tocar un instrumento. Un proyecto para echarlo para arriba o ampliarlo. ¿Entiendes? Además, porque también está al lado de una caseta donde bailan y donde hay bebedero. Entonces como que no nos queda bien el Centrifico Cultural aquí. Pero ahí lo tenemos, mi viejo. Eso se hizo con el propósito de bregar a estos pelados. Con los que estoy en la música son niños que están... Hay unos de 14 años, hay una niña de 16 años y hay otros pelados pequeños que están ahí dándole, bregando a aprender. Aquí, pues esto es pequeñito, pero bendito mi Dios que aquí tenemos que caber. No, pues qué emoción. Arranqué con dos guitarras. O sea, qué emoción. A la final, pues los peladitos estaban como que... ¡Hola, niña! Venga, mi música pequeña. Estas son cantantes de música. Vente, mami, vente. Vengan, acompáñenos y hagámonos todos allí. Eso, hagámonos por acá. El primero que me cante una canción, yo le voy a regalar una guitarra. Yo tengo guitarritas ahí. Y entonces dije, ah, bueno, don Ancisa, entonces sí, vamos a hacerle, para motivarlos. Pero también les dije, no se queden ahí porque voy a regalar una guitarra y que los otros entonces se van a desanimar y no van a aprender. Hágale. Que yo gestiono y todo el que vaya aprendiendo le voy a regalar la guitarra. O sea, que los tengo con esa motivación. Mi nombre es Martín Isabel, vengo de Brisa Tioré y tengo 16 años. Mi nombre es César Cano y soy de acá en Puerto Blanco. Mi nombre es Liza de Tallana y pues vivo por acá. Mi nombre es Rodrigo Hernán Rivera Ruiz y tengo 14 años y vivo acá en Puerto Blanco. Mi nombre es Moisés Maestra Ramírez, tengo 13 años y vivo en Navidad de Bocas. Mi nombre es María José López Morales, tengo 7 años, vivo acá en Puerto Blanco y me gustaría aprender a tocar guitarra. Muy bien, maravilloso. Mi nombre es Karen Dayana y vivo acá en Puerto Blanco y me gustaría también aprender a tocar guitarra. Muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes, mi nombre es Diana Morales, vivo aquí en Puerto Blanco, soy la madre aquí de la niña. Y qué chévere que ustedes estén por acá, bienvenidos. Chicas y chicos, yo me llamo César, yo soy músico también, así como don Ancisa. Y también soy un activista social, me gusta todo esto de ver cómo se entrelaza el hecho de hacer la música con la labor que cumplimos dentro de la comunidad. Y soy un enamorado de estos instrumentos, de estos objetos que hace falta que chicos como ustedes se pongan a cantar. Y cuenten y canten qué pasa, cómo pasa, qué quieren, qué sueñan. Eso va a ser definitivo. Y por eso yo estoy pegado también de mis instrumentos, voy a tocar algo de música. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. No encontré una carta en el camino y sin pensarlo la comencé a leer. Era tan triste lo que allí estaba escrito, que no le miento que en silencio allí lloré. Y esa carta decía Dios, amor mío, tal vez nunca te volveré a ver. Esta guerra está tan cruel y estoy herido y lentamente en la selva moriré. Desde la trinchera yo te escribo, tan solo un favor te pediré. Cuida de mi madre y de mis hijos y no les cuentes que nunca te volveré. Entre el 88 y el 94 se dieron acá en Trujillo asesinatos selectivos sistemáticos por parte del ejército, la policía y los paramilitares. Por eso Trujillo es considerado, en este caso las víctimas de Trujillo, son consideradas víctimas de Estado. Ante la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Llegó a su destino, tal vez nunca sabrá lo que pasó otro hombre. De ahí en adelante siempre han habido muertes a masacres, digamos que no a masacres de diez o doce personas, ¿cierto? Pero si cada ocho días están matando uno o dos a la final del mes, eso es una masacre ya, imagínate. Quisiera saber quién lo habrá escrito, un soldado subversivo, no lo sé. Pero de verdad queda lo mismo, en nuestro hermano hijos tiene que lo leer. El Parque de la Memoria, un monumento en una montaña que recuerda todos los días, todas las noches lo sucedido, pero que también ayuda a ubicar a Trujillo como uno de los epicentros de la resiliencia en Colombia, donde hay gente saliéndole adelante al dolor, mientras al mismo tiempo recuerda a sus víctimas. Conchita. Hola, ¿qué más? Hola, mucho gusto. Mi nombre es César. María Concepción, me dicen Conchita, bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, gracias por recibirme. Cuenta. De nada. Está aquí a la hora. Yo traje mi guitarra. Eh... ¿Echas una mano con esto? Sí, claro que sí. ¿Ustedes pasamos? Sí, sí. Vine a conocer, a que me cuentes toda la historia de este lugar. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ¿y aquí dónde estamos? Bueno, este es... Nosotros le decimos el centro de memoria, porque aquí es donde está como tal toda la historia de la masacre de Trujillo. Este lugar solamente es sobre los hechos violentos de Trujillo. Ya lo que es afuera, ya se le han incorporado... Otros procesos. Otros procesos. De masacres igual que han ocurrido aquí en Colombia. ¿Y por ejemplo aquí, qué hay en esta vitrina? Pues, esa es una vitrinita del recuerdo. Es como decir, Aníbal Fernández era odontólogo, pero entonces él escribía, tenía esa máquina de escribir. ¿A este mural? ¿A ese mural? Cuenta los hechos. La marcha campesina, las 24 cooperativas formadas por el padre Tiberio Fernández. Era el párroco de acá, del municipio. Esas 24 cooperativas él dijo, no, pues, vamos a montar... ¿Usted le gustaría montar una artesanía? ¿Artesanía es un taller de banistería? Sí, un taller de banistería. Los moreros. O sea, agrupemos los moreros para que saquemos la mora hacia el municipio y la podamos exportar. Una panadería. Entonces, puso a toda la comunidad a ser productiva, digámoslo así. Entonces, esa es como la historia resumida. ¿Y quiénes hicieron este mural? ¿Quiénes lo pintaron? Eso lo hizo un artista de acá que se llama Javier Naranjo. Pero entonces, cuando se tira para las zonas altas, ve que no hay una buena salud. Los niños no tenían una buena educación. No habían vías para que estos campesinos bajaran sus productos al municipio y pudieran venderlos. Entonces, organizó la gente, protestemos. Lo que hizo aquí el paramilitarismo y toda esa vaina fue dañar todo eso. Las 24 cooperativas, solamente cargaron dos. A Somora y una panadería. De resto, la mayoría de los integrantes de estas 24 cooperativas desaparecieron. Hubo un enfrentamiento, inclusive, entre la policía y una parte de la comunidad, porque empezaron a estropear a los niños. Entonces, una mamá, que era Esther Kayapú, le dio con un palo a un policía, porque le estaba maltratando a su hijo. Entonces, quedó identificada la señora. Empezaron con los planes de democracia. Entonces, con listas, mano, pásenme su cédula. Usted se queda, usted se queda, usted se queda. O empezaron a bajarlos de los yis, de todo, de los yis, de las chivas, se los fueron llevando. Entonces, esa señora, la señora Esther Kayapú, que era la partera y era indígena, ella fue una de las primeras desaparecidas en esa época. Entonces, debido a la marcha, se agudizó la masacre como tal acá. festos y a Kochi Tapu en la calleraldea de Desstrugas Muy bien, tres, para, 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 para... Uno más, para afuera, Bueno, vamos entonces Vamos entonces a retomar Vamos a hacer una pasada Desde Traspaso Desde Traspaso Y tomamos desde Pan Francés Y vamos para el montaje entonces De la otra canción De la del puente sobre el río Kuai Mi nombre es Diego Fernando Collazos Soy auxiliar administrativo de cultura y turismo De aquí del municipio de Trujillo Valle Coordino actualmente La banda marcial del club de adultos mayores De aquí del municipio de Trujillo Un, dos, tres, cuatro Hay un instrumento Que es el que prácticamente le da la vida A la banda marcial Es el conocido como la lira Es muy difícil Que hay personas mayores Lo sostengan Porque ocasiona mucho peso Sostenido aquí A la altura de la cintura Hay que sostenerlo con la mano aquí Para que no se vaya Y con esta ir tocando Y eso suele traer unos problemas de salud En la columna o en el brazo Y algunos no son capaces con él Campanas y triángulo A uno Sentimos mucha alegría Y nos sentimos muy realizadas Porque la gente nos ha admirado mucho Porque ya a esta edad Uno ya con estos años Y todavía con esos ánimos De tocar en la banda Y salir a caminar Que eso no es tan fácil Porque siempre uno Se enreda un poquito Por eso ya Diego No nos lleva así Cuando los desfiles Demasiado largos Porque sabemos O hay personas también delicadas De los pies Ya por la edad y todo Pero sin embargo Ahí estamos La música es muy importante Para las personas mayores Porque les ayuda En distraer su mente Una persona mayor Que ya no tiene nada más que hacer Sino sentarse en su casa Solamente espera Que llegue el día jueves Por decir algo Que llegue el día jueves Para venirse a su ensayo De la banda marcial Bueno, eso ya no se ve Porque eso Porque eso qué Ya fotos no toman caso Ya todo es Celular y computador Estas son de las comparsas Que hemos hecho ya en el grupo Del adulto mayor Si hace un mes Estoy en la banda Y pues hasta ahora Yo lo he hecho bien Me dice el profesor Y quiero aprender A tocar tambor Y otras cosas más Lo que más Puede aprender Esta soy yo sola en la banda Eso fue un día De la Virgen Que salimos en una profesión Entonces Me la tomaron Me llamé sola Allá en el parque Con el redolante Tocando el redolante Y he salido Con la banda marcial Aquí en el municipio Y es algo muy interesante Ver un poco De abuelitos Y sobre todo De abuelitas Porque la mayoría Son mujeres Tocando un instrumento Y hay personas Que viven en el exterior Que De los cuales Su mamá está en la banda Y ellos son felices Compartiendo Vía internet Los videos Y las fotografías Y es algo muy importante Todo lo que genera Este proceso musical Dentro de una familia Y un entorno Como es el pueblo Esta es un día De las brujitas Que aquí estamos disfrazados Con Diego Con el profesor De la banda Y está conmigo Con los disfraces Y pasamos muy rico Ese día Rumbiamos Y tomamos Y comimos Un banquete bueno Y bueno Pasamos rico Dentro de la Secretaría De Turismo También hemos tratado De posicionar al municipio En la parte turística Pero es algo muy difícil Por el estigma Que tiene el municipio Por esa época De la violencia Si usted en internet Usted busca Trujillo Valle Lo primero que le sale Es municipio Donde ocurrió una masacre En los años 90 Este era el padre Tiberio Vea tan bello Yo lo adoraba Nosotros hacíamos actividades Con él Ahí estaba amasando la masa Para hacer las empanadas Para vender en las actividades Entonces íbamos Haciendo actividades En el frente del parque En los días de San Isidro En los días que él Que él preparaba Para hacer Para hacer Carnavales Y cositas ahí Pues para recoger fondos El padre Tiberio Bajó a Tuluá Hacer una misa Y a un entierro De uno de sus amigos De venida Los interceptaron Él venía con tres personas Más entre esas Su sobrina Elba Isabel Giraldo Y eso que acá No es tan ni la mitad De lo que son Y nosotros tenemos 233 horarios Él fue el último En morir Y a él Fue asesinado Desaparecido Lo asesinaron Y lo encontraron A los tres días Flotando en el río Cauca Pero solo le encontraron Su tronco Las extremidades Y sus genitales No Nunca fueron encontradas Ellos no tenían Forma de operar Ellos no tenían Vergüenza Ellos a cualquier Hora del día Se llevaban a alguien Paraban el carro Y lo trepaban Aquí no hubo Vergüenza Aquí no hubo Piedad Aquí no hubo Compasión No hubo compasión Alguna con esas personas Y la muerte del Padre Tiberio Pues nos dolió mucho En este pueblo Porque nosotros adorábamos Al Padre Tiberio Lo queríamos mucho Porque él era muy humano Nosotros trabajamos con él En un grupo Que llamaba Comité Parroquial Y yo fui integrante De ese grupo Y a mí me consta Que el Padre Tiberio Fue una gran persona Con todo el mundo Era muy noble Muy humano Voy a contarles una historia De mi tierra Pero es muy triste Y por eso Nadie la cuenta Hace veinte años Yo la llevo en mi memoria Y esto fue lo que sucedió En el noventa Aquí vivíamos Tranquilos Como hermanos Pero de pronto Sucedió lo inesperado Día lunes Que salíamos Para el trabajo Este programa Fue financiado A través de los recursos Del Fondo Para el Desarrollo De la Televisión Y los contenidos De la Autoridad Nacional De Televisión